Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso de la literatura y la traducción, un evento organizado por el cuerpo académico consolidado de estudios de la cultura, literatura, discurso, género y memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por lo que es un placer presentar al Dr. Orlando Valdés Vega, quien es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en la licenciatura en lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del francés. Es miembro del núcleo académico básico de la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas extranjeras. En el 2019 obtuvo el grado de doctor en ciencias de lenguaje en Texas A&M, University of Kensington. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, posee el reconocimiento de perfil deseable PRODEP, es líder del cuerpo académico Estudios de la Lengua Francesa, Pragmática, Enseñanza y Traducción, y cuenta con la certificación DELF en la lengua francesa nivel C2. Su área de intereses de investigación son los estudios indisciplinarios del francés. Lleva acompañado al doctor Dan Isai Serrato Salazar, quien se desempeña como profesor en tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con el perfil PRODEP, tiene autorías y coautorías de artículos nacionales e internacionales. Realizó sus estudios de licenciatura en lingüística aplicada con énfasis en didáctica. Concluyó su maestría en lingüística aplicada en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Actualmente estudia en el programa de doctorado en psicología con orientación en educación. Propone en su proyecto de investigación el uso de un tándem académico guiado para ayudar a los estudiantes a desarrollar el aprendizaje autorregulado y la competencia comunicativa en inglés. Por lo que ambos nos presentan su ponencia titulada Análisis intersemiótico en la traducción al francés de la crítica literaria, el purgatorio y el quijote, resonancias en lubina. Muy buenas tardes a todas y a todos. El tema de nuestra ponencia es Análisis intersemiótico en la traducción al francés de la crítica literaria, el purgatorio y el quijote, resonancias en lubina. Este trabajo lo estamos realizando el doctor Orlando Valdés Vega y un servidor, el doctor Dani Zahí Cerrato Salazar. Como introducción, tenemos que este estudio es con fines didácticos en donde se analizan las dificultades que se presentan en la traducción inversa español-francés del texto literario, el purgatorio y el quijote, resonancias en lubina, flores 2008, para el diagnóstico y solución de problemas de traducción textual de tipo intersemiótico. El propósito es promover la competencia comunicativa en el idioma meta en el futuro traductor de francés, difundir la crítica literaria local y ofrecer comentarios que documenten los problemas típicos que surgen en el proceso de interacción en las semióferas mexicana y francesa. La semiófera abarca todas las dimensiones de una reproducción social dentro de su espacio cultural. Cuando el traductor pretende traducir un texto verbal escrito, tiene que afrontar la semiófera en que dicho texto se produjo. Si está escrito en un idioma distinto de su lengua materna, tiene que asumirlo con todo el espacio cultural que lo determina y condiciona. Esto es su semiófera. Al transformarlo en texto traducido, tendrá que esmerarse en que su versión siga manteniendo los vínculos con su cultura de origen, al menos los más significativos para el reconocimiento de su sentido fundamental. Si el tránsito es desde la lengua materna a la escritura del otro idioma, su traducción tendrá que evitar que el sentido que reconocerán sus lectores esté contaminado con su entorno cultural propio. En cuanto al contexto de este trabajo, en la actualidad, la globalización nos pone en contacto de manera cada vez más cercana con otras lenguas y culturas extranjeras en nuestra sociedad. Y el francés, de acuerdo con Silva 2011, representa la segunda lengua extranjera más enseñada en México. En efecto, diversos programas de aprendizaje de francés han sido implementados en diversos niveles de educación pública. Frente a esta plausible presencia de francés en México, nuestro objetivo principal es coadyuvar mediante el presente estudio en la formación de los futuros traductores de la lengua francesa. Esta investigación reunió a tres grupos de investigación, dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta indagación se fundamenta en el estudio de la traducción inversa español-francés comentada de textos de crítica literaria. Representa una labor conjunta de colaboradores y miembros de dichos grupos de investigación, en su mayoría profesores y alumnos de la Licenciatura de Ciencias de Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El diseño original de este proyecto se compone de una serie de artículos de crítica literaria, cuyos autores son docentes de la Licenciatura de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Adelante. Bueno, referente a los autores, para conocer un poco de ellos, tenemos aquí a mejor conocido como Juan Rulfo, fue un fotógrafo, guionista y escritor mexicano que se convirtió en uno de los grandes escritores en la lengua hispana del siglo XX. En 1953 publicó la primera de sus obras, Maestras, El Llano en Llamas, que es un volumen de cuentos cuya obra se ha traducido a más de 40 lenguas, que habla sobre el mundo de los campesinos de la época de la Revolución. En 1955 publicó su segunda obra, Pedro Parma, que pasó de una novela mexicana a ser universal por su prosa poética perfecta, en donde muestra la diversidad y riqueza de su literatura. En 1958 terminó de escribir la segunda novela, El Gallo de Oro, que no se publicó hasta 1980 y se tradució en cuatro idiomas, alemán, francés, portugués e italiano. En cuanto a la autora María Eugenia Flores Treviño, es la autora del texto de la crítica literaria de Purgatorio y Alquijote, Resonancias en Lubina, entre sus publicaciones más recientes se encuentran el análisis del discurso como insumo en la formación de docentes, una experiencia, cuerpos, subjetividades y configuraciones de género, discurso, cultura, emoción, prácticas discursivas internacionales, transculturales y alternativas, y estudios de humanidades, investigaciones interdisciplinarias. En cuanto a la metodología, algunas consideraciones son es que debido a los fines del presente estudio y la complejidad de los procedimientos involucrados, la metodología abordada a lo largo de esta investigación o indagación es una fusión del método clínico crítico, del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en investigación y de la investigación acción, métodos que se conjuntan en la clínica pedagógica. En cuanto al proceso más específico de la ruta metodológica, cómo se fue desarrollando este estudio, lo presentamos de la siguiente manera. Primero, se le presentó a la alumna participante el texto que debía traducir con base en sus conocimientos generados a lo largo de sus estudios relacionados con la lingüística francesa, la literatura y la traducción. Luego, la estudiante llevó a cabo la traducción de manera gradual con base en la agenda de las reuniones de revisión semanal que tenía con el profesor investigador participante. Durante las reuniones, el profesor investigador participante y el estudiante participante asignados a este corpus, que ahorita les voy a mostrar, les vamos a mostrar el corpus, leían de manera constructiva cada párrafo, el texto original en español y la propuesta de traducción al francés realizada por la estudiante participante. La lectura contrastiva se realizaba con la ayuda de una tabla con tres columnas presentadas de tal forma que permitía visualizar ambos textos de forma sencilla y en la tercera columna se iban plasmando las observaciones del profesor investigador participante. Tras la lectura, el profesor investigador exponía las dificultades traductológicas detectadas. Enseguida, la alumna participante debía justificar y argumentar, respaldar las herramientas utilizadas durante el proceso de la traducción en caso de no estar de acuerdo con algunos de los señalamientos del profesor investigador participante. Siguiente, se procede a realizar una investigación, una revisión por parte de un participante cuya lengua materna es el francés. Se sigue el mismo mecanismo que se llevó a cabo con el profesor investigador participante, pero ahora se revisa de manera contrastiva el texto original y el texto que ya integra las correcciones realizadas por el profesor investigador participante. Muy bien, pues bueno, seguimos con el corpus. Le cedo la palabra al doctor Orlando. Así es, muchas gracias doctor Serrato. El texto que se entregó al estudiante que participó en el estudio para traducirlo con fines tanto traductológicos como pedagógicos se titula El purgatorio del Quijote, como lo mencionábamos ahorita al inicio. Es un capítulo dentro del libro Entre tejidos textuales e interdiscursos, ocho estudios de la polifonía enunciativa. El capítulo consta de 21 páginas, incluyendo la bibliografía, y consiste en el análisis de la obra Lubina de Rulfo y su relación con el Quijote y el purgatorio de Dante. El tipo de texto conformado por 4.787 palabras es de crítica literaria e incluye citas directas de las obras, además de referencias a otros autores para fundamentar el análisis. El texto se divide en seis subtemas, el texto infinito, el intertexto en Lubina, el interdiscurso. La situación del agromexicano, ecos dantescos, Lubina y el purgatorio, el Quijote y Lubina, y a modo de piloto. Vamos a mostrar enseguida algunos ejemplos sobre lo que fue precisamente el análisis que se realizó referente a la traducción del español al francés. Voy a poner un documento Word porque se nos hacía más práctico para efectos del análisis en poderlo mostrar de manera más clara. Aquí podemos ver, ¿verdad?, para mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos el texto en español, ¿verdad? Entonces, el proceso señalado por Iris y que encabeza este trabajo origina un fascinante proceso dialógico que cual astro celestial proyecta sus haces semánticos en distintas direcciones. Pues, por ejemplo, aquí, en el momento de traducir, tomamos la misma imagen, ¿verdad?, de astro celeste, ¿ok? Aquí tenemos, en este caso, lo que se está haciendo es un símil, ¿verdad?, es la figura discursiva que consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeje en alguna cualidad, ¿verdad? Entonces, aquí se utiliza la imagen del astro celeste y en la lengua de llegada se decidió tomar la misma figura de astro celeste. No causa ningún problema en la lengua de llegada utilizar en la misma imagen. Sin embargo, en la traducción realizada, la estudiante participante utilizó el término entourage, ¿verdad?, el sentido figurado, quiere decir conjunto de aquellos que rodean a alguien, que viven en su familiaridad. Sin embargo, lo correcto, con relación a lo que dice el texto, el texto dice por aquí, más abajo, dice la interacción entre el texto literario y el receptor, la comunicación entre el emisor, dice la conversación que establecen el texto y otros textos del universo discursivo a que pertenecen, a que pertenecen, ¿verdad?, se refiere a eso. Entonces, aquí el término en francés, el correcto que utilizamos fue environnement, ¿verdad?, lo que está en los alrededores, lo que rodea, ¿verdad?, que es precisamente la intención, la interacción entre el lector y su entorno, perdón, ese era el término acá, su entorno. Y en el texto original también se utiliza el término dialogismo, ¿verdad?, el dialogismo que efectúa el receptor y sus saberes, sus lecturas, ¿verdad?, y en la traducción se tomó precisamente el término dialogismo, pero originalmente la estudiante había cambiado por el término dialogue, ¿verdad?, y preferimos apegarnos al texto original usando la palabra dialogismo, porque la palabra existe en francés y en realidad se perdía el sentido de lo que se deseaba comunicar en la lengua de llegada. Entonces, aquí vemos también de qué manera las diferentes palabras tenemos que estar buscando precisamente que corresponda entre una lengua, entre la lengua materna y la lengua extranjera, que exista el término, y si no existe, tratar de buscar que se manifieste la misma intención comunicativa y respetando al mismo tiempo, pues, cada lengua, ¿verdad?, la lengua, tanto la lengua materna, la intención del autor, y por otro lado, en la lengua de llegada, que exista la misma figura, ¿verdad?, y este, o bien si no existe como tal en el uso, que se entienda también el sentido, ¿verdad?, eso es importante entenderlo en este sentido. Tenemos por ahí más abajo otros ejemplos, por ejemplo, dice Roland Barthes, escribe acerca del momento en que en el proceso de la lectura, el sujeto lector evoca un recuerdo circular, ¿verdad?, y en la traducción se dejó, Roland Barthes escribió el sujeto del proceso de la lectura, en el que el lector se decidió quitar sujet, porque originalmente el estudiante había puesto lector sujet, pero para empezar, pues, ya habíamos puesto arriba, escribió el sujeto, o sea, este sujeto quiere decir con relación a, ¿verdad?, pero en francés así lo decimos, entonces, para evitar la repetición de sujet, y por otro lado, en francés se entiende perfectamente lo que quiere decir cuando dices le lector, creímos no necesario poner sujet, y aparte que en francés, al poner sujet, al nativo le causaba problema, o sea, no entendía por qué le poníamos ahí sujet, entonces, vemos ahí como en las, ¿cómo decir?, en las dos hemiósferas que están aquí en contacto, pues, hubo ahí un conflicto en el sentido, entonces se decide, pues, eliminar el término sujet, tomando en cuenta que el lector ya lo está expresando la intención, ¿verdad? Entonces, se prefiere eliminar sujeto para eliminar repetición de sujet, y porque en la lengua de llegada no expresa lo que se entiende en español. Se mantiene el recuerdo circular, ¿verdad?, de manera literal, ¿verdad?, aunque no sea, por un término de uso, pero en el campo del saber, pues, se entiende, se entiende lo que quiere decir en la lengua de llegada, se revisa con el nativo el sentido, y lo entiende, ¿verdad? Entonces, se prefiere mantener el sentido en la lengua de llegada también. Después tenemos otro ejemplo, ambos, Barth y Eco, coinciden en incrustar al texto en un universo lingüístico previo, ya que el lenguaje siempre preexiste en relación con el sujeto individual, como enunciaba Heidegger. Entonces, en la traducción, pues, aquí esta es una metáfora, una metáfora es una realidad o concepto que se expresa por medio de una realidad o conceptos diferentes. En este caso, tanto en español como en francés, hubo una, o sea, se utiliza la misma figura, ¿verdad? La metáfora es el equivalente exacto en francés, se convierte el texto en un artefacto manipulable, que es el sentido, se expresa tanto en español como en francés. Se mantiene la idea, no hay ningún cambio de sentido, y por eso se decide mantener el equivalente exacto en la parte metafórica. En este caso. En otro ejemplo, dice ahora bien el texto Cámara de Ecos, aquí en este ejemplo buscamos su publicación en francés que existe, ¿verdad? Entonces, tomamos literalmente lo que ya existía traducido y publicado, que es la Chambre de Oseco, ¿ok? Entonces, se toma esto, y aquí la existencia de estas resonancias le permite al lector distinguir las construcciones que se realizan en un mismo universo categorial, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo en la traducción, se pone la existence de ce resonant per meo lector de distinguer le construcción efectué, dans un même univers categorial, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la figura es una sinestesía, sinestesión francais, consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos. En este sentido, se menciona el término resonancias, ¿verdad? Para referirse a las influencias, el término isotopía homogénea, también que se maneja aquí en el texto original, que se realiza una isotopía homogénea, se decide mantener en francés de manera literal, puesto que existe una misma semiosfera ligada al campo, a los campos similares del saber, ¿verdad? Aunque lenguas distintas, pero en el campo del saber hay una similaridad, ¿verdad? Entonces, por eso se mantiene el mismo término de isotopía homogénea, y el nativo se revisa con el nativo, que no le causa ningún problema, al contrario, lo entiende bien dentro del contexto, ¿verdad? Del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue para citar algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que se estuvo haciendo para entender las dificultades precisamente que se presentaban durante el proceso de la traducción y ver cómo tuvimos que hacer un esfuerzo para respetar cada semiosfera y al mismo tiempo tratar de respetar el pensamiento del autor, al mismo tiempo que fuera entendible la lengua de llegada, ¿verdad? Entonces, fue un proceso interesante. Aquí encontramos a nivel de dificultades de tipo morfosintáctico, semántico, pragmático, retórico, estilístico, hubo un... hicimos una división, ¿verdad? Hicimos un primer bloque primero de dificultades porque la alumna, conforme fue avanzando, nos dimos cuenta que, como había revisiones semanales, pues se iba perfeccionando poco a poco. Entonces, ciertas dificultades que al principio existían se fueron eliminando en la segunda parte, y por eso preferimos hacerlo en dos partes para poder ver ese contraste, ¿verdad? Entonces, en el primer bloque hubo un total de 77 dificultades, en el bloque 2 hubo un total de 38 dificultades. Entonces, sí vemos que hubo una disminución debido al... porque era un objetivo didáctico. Este proceso traductológico tenía realmente detrás una intención didáctica de formación al estudiante, y entonces vemos en efecto, entre el bloque 1 y el bloque 2, que hubo una disminución en las dificultades encontradas en la traducción realizada por un... por la estudiante participante, y el total de dificultades aquí que se ha encontrado, no se cansa ver, pero fueron 150 en total, ¿verdad? Entre el bloque 1 y el bloque 2, de los diferentes tipos. Se percibió una notable mejora en la alumna participante, no solo a nivel del conocimiento de la lengua francesa, sino además a nivel del análisis y la comprensión de textos de crítica literaria para traducirlo de la mejor manera posible a la lengua de llegada. La presente investigación generó una serie de discusiones entre los participantes, estudiante, profesor, investigador y hablante nativo para producir la mejor propuesta de traducción, a partir de la cual la alumna, al integrarla como un miembro más del proceso investigativo, fue generando un aprendizaje a partir de las reuniones de revisión. La estudiante participante durante el proceso de la traducción y las reuniones de revisión que sostuvo con el profesor, investigador, participante y el participante cuya lengua materna es el francés, puso en marcha procesos metacognitivos que beneficiaron tanto a ella misma como en la calidad del texto traducido. Conforme las reuniones de revisión avanzaban, la estudiante manifestaba progresivamente menos incidencias, como lo pudimos atestiguar mediante los resultados presentados en dos bloques. En efecto, de acuerdo con Conde, la metacognición en la traducción hace referencia a la capacidad por parte del traductor de tomar conciencia de su propio aprendizaje, de sus aciertos y de sus fallos. En la presente investigación, la alumna participante fue capaz de realizar un trabajo metacognitivo durante el proceso de la traducción, puesto que se volvió consciente de los aprendizajes obtenidos y fue capaz de detectar progresivamente por sí misma errores propios antes de ser señalados por el profesor, investigador, participante o por el participante cuya lengua materna era el francés. Los métodos utilizados en la investigación que formaron parte de la clínica pedagógica favorecieron en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el área de la traducción, es importante no solo identificar las dificultades traductológicas, sino saber de qué manera pueden ser resueltas. Si bien es importante tener los conocimientos teóricos de las faltas comunes y sus soluciones, no existe mejor manera que experimentarlo. De tal forma, se encuentra que la clave en cuanto a la optimización en la formación de futuros traductores de francés es mediante la práctica misma. Gracias por su atención a todos y quedamos en espera de sus comentarios y propuestas de mejora. Gracias. Para esta exposición se selecciona entonces la categoría de causa social y que se integra por tres publicaciones de cada país, tres de México, tres de Chile y tres de Argentina.